¿Qué podemos esperar de Garro? Yo sigo diciendo que así como él se llenó la boca diciendo que nunca se pudo comunicar conmigo, que Joana no tiene papá, él habló sobre el padre de Joana. Yo tuve a mi hija a los 14 años y soy mamá soltera. Joana nunca conoció a su papá. Él también dijo en esa pregunta que le hicieron que se había comunicado con un primo de Joana, jamás él se comunicó con nadie de la familia, sino mis familiares que están continuamente en la lucha conmigo y apoyándome, me lo hubiesen dicho. Yo por respeto que pido que el señor Garro se dirija así como dijo que quiso comunicarse conmigo y mi familia, que salga a los medios y que diga que eso es una mentira porque yo no se lo voy a permitir.